Hola amigos, Jaul Zapatek aquí. Espero que se encuentren muy muy bien por ahí. Bien, en este link vamos a trabajar lo que es los ligados. Habrán también hammers de la nada, también habrá pull-offs y picking híbrido. Entonces recuerden siempre practicarlo lento y continuo y vamos con el link. Bien, para simplificar las cosas, la primera parte del link es una posición la cual se va a repetir cromáticamente hasta el traste número 12. Quiero que hagan esto, dedo índice en el traste número 15 de la primera, segunda y tercera cuerda. Después dedo meñique en el traste número 19 de la primera cuerda, dedo anular en el traste número 18 de la segunda cuerda y dedo medio en el traste número 17 de la tercera cuerda. sería este patrón. Pull-off, hammer de la nada, pull-off, hammer de la nada, pull-off, hammer, hammer con pick, hammer con pick. Bien, esta posición, como dije, se va a repetir hasta el traste número 12 de una forma cromática. Y en la última vuelta se repiten dos veces. Y aquí entraría la secuencia de tapping con slides, la cual es la misma, solo que van a variar los trastes. Sería así. Como se dieron cuenta, sería en el traste número 18 y 19 de la primera cuerda. 17 y 19 de la segunda y 16 y 18 de la tercera. 17 y 19 de la primera. Muy importante practicar los hammer de la nada. Prácticamente en esta parte no es cero pick, no influye el pick. Y llegando aquí, seguiría un pequeño sweep, el cual sería el siguiente. Traste número 14 de la cuarta cuerda, hammer al 16. Y después sweep en los trastes 15 de la tercera y 14 de la segunda. Y después unos harrows. En el traste número 17 y 19 de la segunda cuerda. Nos quedamos ahí un momento. Y seguiría. pull off, pull off, hammer de la nada, pick in híbrido, en el traste 14 de la segunda cuerda. Y en la tercera cuerda, traste número 17 con pick. Sería así. Esa es, por así decirlo, una forma de picar con pick in híbrido bastante interesante. En realidad, algunos guitarristas muy conocidos la usan. Y lo demás sería un patrón que les voy a mostrar en un momento, sería así. Entonces, sería el pick in híbrido que ya vimos. Todo esto es ligados. En esta forma también haríamos el pick in híbrido. Terminando en el traste número 16 de la cuarta cuerda, con un slide. Lo voy a tocar lento para que puedan verlo bien. Entonces, acabaríamos con un pequeño fraseo, el cual sería el siguiente, de Hammers. Traste 14 y 16. Dos veces. Y en la quinta cuerda, traste número 14 y 13. Acabando en el traste número 14 de la sexta cuerda. Recuerden, es muy importante practicar esta parte. Recuerden, esa parte practicarla siempre con el, si pueden, con un metrónomo o practicarlo de una forma muy, muy lenta. Porque tiene sus cosas. El hígado tiene que salir limpio y tienen que ganar fuerza en la mano, justamente. Y el pick in híbrido. Bien. Entonces, espero que les haya gustado el video. Siguen practicando y nos vemos en otro video. Muchas gracias. 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 Gracias.